Desde la laguna de las pantas, de pequeños, pequeños, buscados Yes, 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 yeah Ven mi amor, aquí estoy para atenderte, ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira como quieres sacarlo, tú lo necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado, te daré lo que siempre has soñado Lo que Charlie te ha negado, tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón y me llega el celo cuando va contigo El perro mugroso te trata mal, ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás, tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Ven mi amor, aquí estoy para atenderte, ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira como quieres sacarlo, tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has soñado, te daré lo que siempre has soñado Mi Charlie te ha negado, tú no necesitas sacarlo Tú traes menso mi corazón y me llega el celo cuando va contigo El perro mugroso te trata mal, ya no le hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás, tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo